Hola aficiados de las chivas. Llegando hoy. Ya es oficial. Brutal. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, queridos entusiastas del rebaño sagrado, tenemos una revelación sin precedentes que sin duda cautivará sus corazones. En la inauguración de 2023 contamos con la espectacular presencia de Roberto Alvarado en Guadalajara y su brillante actuación bien podría servir como trampolín para un apasionante viaje europeo, Roberto Alvarado, apodado cariñosamente El Piojo, destacó como el elemento más inquietante dentro de chivas durante este torneo. Su rol de liderazgo no pasó desapercibido. A pesar de que enfrentó ausencias por su participación en la Copa Oro con la selección mexicana. Su regreso al equipo estuvo marcado por la aclamación instantánea, ganándose el ferviente cariño de la afición. En momentos cruciales, El Piojo irradió su genio, incluso cuando los resultados parecían ilusorios. Si bien su destreza y virtuosismo son innegables, la posibilidad de su salida del club flota, con interés tanto de Turquía como de Tigres UANL. A sus 25 años y en un momento excepcional de su carrera, esta bien podría ser la oportunidad de Roberto Alvarado de cumplir su ansiado sueño europeo. Los apasionados fanáticos del GERD entienden la dinámica del mercado de transferencias. Pero, ¿cómo se sentirían si Chivas decidieran embarcarse en este viaje social al extranjero y fans creen que Roberto Alvarado debe ser negociado? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al vídeo para fortalecer el canal.